Ahora mismo cojo las de azules, que tiene una satica tira ahí. Una satica ya adentro. Una de las dos imágenes, es una de las dos imágenes. Luego, ahora mismo cojo el agua. 1. Una de las dos imágenes. 1. 1. 1. 1. 2. 2. Todas las atas que tenía y todas las palomas que cogía, que había cogido con eleanta, estaban en la jaula. Nino se dejó la jaula para vender todas esas palomas, me trajo un saco de comida. Así que seguimos castigando esto, vamos a ver qué pasa con la saldita. Hay que se acerque. Gracias. 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 Aquí no paramos señores. Acabo de coger la liazur. ¿Otra? Una satica. Ahí está. Esto es un bono. Esto no se cuenta como dice mi hermano.